¡Suscríbete! Tengo que haber historia Así que sin más no vamos a entretenernos No voy a compraros la bola Quiero pasármelo rápido lo que me queda de juego Y... y... Perdón, perdón, perdón Esto no entraba en mis planes Pero ahí hay algo Espera ¡Eh! Qué bizco, tío Me acabo Vale, bueno Aquí he visto algo Ah, una planta Tócate los huevos Vale Digo, he visto algo ahí ¿Qué era? Vale, nada, nada, perdón Bueno, vamos a lo que tenemos que hacer La misión de... De O'Brien Estamos a... a nada De subir... Ahora luego os lo cuento, ¿vale? De subir el tema de los... De la... de los campamentos, ¿vale? Para tenerlo a tope Ahora vamos a escuchar En teoría... Ahí está Bueno... ¿Qué necesitas de mí, O'Brien? Me alegro de que tu mujer esté viva Vale, ¿qué... qué es lo que quieres? Te dije que los infectados, los engendros están mutando Unos más rápido que otros Ajá Colocamos un brazalete en uno para poder rastrearlo, apresarlo periódicamente y sacarle sangre Para ver cómo evoluciona el virus Vale, ¿para qué me necesitas? Ah... Entrado en territorio de la milicia Ah... No podemos acercarnos Sí, exclusión aérea, lanza misiones Exacto ¿Qué es esto? Cuando lo localices, necesito que hagas algo por mí Aquí tienes lo que necesitas para hacer una biopsia Necesitamos sangre y tejidos, ¿podrás hacerlo? Puedo apetármelas Por cierto Bonito uniforme, Cabo ¿Te sienta bien? Puedo hacer Qué simpático, ¿no? Está O'Brien Vale, pues por lo visto tenemos que ir... La señal viene de algún lugar cerca del monte Scott Hay una cueva El sujeto que buscas tiene un metabolismo súper elevado Creemos que irá hacia allí Hay algo más que queremos que mires Enviamos a un equipo A pie Jamás volvieron Tú, avisa si los encuentras Hay gente que quiere pasar página Vale, por lo visto... ¿Puedo aportarme sobre ese ejemplo? No lo sabemos todo Solo sabemos que los infectados están mutando Me refiero a un salto de millones de años de evolución Creemos que se comunican entre ellos con ceromonas Como las hormigas, las abejas y otros Mira, el tema es que no vi mucha ciencia ficción de Crick Las naves espaciales, elfos... No es lo mío, pero Brian, me está sonando todo a mucho bla 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 Cree lo que quieras Cuando veas al sujeto Cambiarás de idea Corto Vale, por lo visto Un... Un sujeto O sea, un... Un zombi Ha mutado Miles de años O sea, que será listo, rápido Y guapo Como te descuides ¿Vale? Va a ser el Cristiano Ronaldo de los... De los zombis ¿Vale? Entonces Listo, guapo y con dinero Y por eso le tienen envidia ¡Eh! ¡Qué bien hilado, eh! ¡Eh! ¡Os ha molado! Vale, bueno, pues ahí está Jajaja Gilipolleces aparte Vamos a ver Espero que no me maten Vale, el bicho está aquí Yo por si acaso Ya sabéis lo que digo La moto preparada En plan de huida Así, mirando para donde quiero irme ¿Te bajas de la moto? ¿O qué? ¿Hola? ¿Hola? No me hace ni puto caso No, no, no se baja de la moto Pues nada Con moto Si quieres que vayamos con moto ¿O qué? No 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 Recuerda, si los encuentras Hay gente aquí que estará agradecida Si eso lo cambia todo Si, lo pillo, vale Me encargaré del tema, corto Vale, a ver Mal rollito ¿Cuántos has perdido? Cuatro Cuatro Un investigador y tres soldados Joder, O'Brien ¿Qué estoy haciendo aquí? El investigador ¿Cómo? Es un amigo personal Hace esto y haré lo que pueda para ayudar a tu mujer Corto O'Brien Mientras busco a tu agendro, mascota Cuéntame algo Cuéntame cosas del virus Vamos a algo que no sepa Para los expuestos El índice de infección fue cerca del 100% Las primeras semanas Casi todos con menos de 12 años murieron Algo relativo a como la pubertad o su ausencia Afecta la respuesta inmunitaria Los mayores de 60 también murieron Sus cuerpos no pudieron con la rápida mutación genética a nivel celular El resto de expuestos se va transformando según mutan los genes El tema es Que el virus está mutando de forma exponencial Lo sé, eso lo has dicho ¿Qué significa? El sujeto infectado El engendro que buscas No es como los que has visto Hemos identificado y seguimos 12 mutaciones Vale Algo Cuidado, eh Estamos en una cueva Me voy a ir al mando Vale, porque hemos encontrado Tíos con trajes espaciales amarillos Bueno No serán difíciles de encontrar Vale Vamos Voy a morir, eh Esto aquí tiene que haber una horda grande Y yo estoy aquí de paseo No sé si lo veréis muy oscuro O no Pero tampoco Me gusta ir con la linterna Porque veo hasta peor Yo me guío mucho por el Por el apretar el analógico derecho, ¿vale? Que es lo de El modo búsqueda este Donde ves las huellas ¿Te fijas? ¿Os fijáis? Mejor dicho Y esto Vale A ver Tengo que seguir las huellas Y me fío poco, poquito Por aquí Vale A ver Por aquí Ahí hay uno ¿Dónde hay uno? Aquí hay algo Una bengala Vale Me veo que me van a comer el corazón Luego no voy a poder salir de aquí ¿Sabes? Ya veremos Y creo que no voy preparado para una horda Por aquí Vale Hay que ir por aquí 24 metros Mientras no me pillen los zombies Vamos bien Sí que es verdad Que vamos bien preparados Pero meterte en una horda Ahí dentro de su chueva Nunca es buena señal Aquí hay algo Mira, mira, mira La imagen O'Brien Estoy con otro tipo Y estaba muerto Aquí pone G. Hernández ¿Cómo pasó? Bueno, no soy forense O'Brien Y yo qué coño sé Algo Algo lo destrozó Este Hendro ¿Hay algo que no me hayas contado? Lo que yo sepa ¿De acuerdo? Vale Tenemos que ir ahí ¿Veis la lupita? Estoy mirando bien No voy a ser que me salga por aquí Ahora una horda Y me cague por las patas ¿Vale? A mí estas cosas me acojonan Llamarme Vale Vemos las huellas Quizás por aquí Madre mía Hombre Si solo tengo que enfrentarme Al engendro ese Bueno Yo creo que podemos con él Pero como empiecen a venir aquí Hordas de zombies A la velocidad que suelen venir La llevamos un poco guapa ¿Eh? Tengo mucho miedo Ahora mismo estoy muy acojonado Voy despacito Perdonarme Pero no quiero ir muy a lo loco Y pillar ¿Vale? Y vamos bien armados Como ya sabéis Pero Mira ahí tenemos otro Oh Brian Tengo a otro de ellos Pone que se llamaba H.S. Patterson Vale Que le trago Vale Gracias por avisarme No has preguntado ¿Preguntar qué? Si está vivo o muerto Su radio lleva muerta 12 horas Todas sus radios así 12 horas Lo me hace falta Gracias por hacer esto Corto Vale Nos tiramos por aquí Ahí está el último Ahí donde Me tengo que tirar por aquí No quiero No quiero Tengo miedo Bueno ¿Preparados para morir? Yo no Pero Vamos a ver si por aquí Se puede bajar Por aquí abajo Sí Por aquí dice Yo iba a saltar por ahí Pero si tú dices Que por aquí Por aquí Por aquí será No vemos zombies ¿No? Ni Sabéis que muchas veces Vamos en una cueva Me estoy yendo Por los cerros de Oveda Vale Por aquí no es Es por aquí Cuidado Vale Igual para abajo Uff Que miedito Vale Vamos a explorar primero siempre La sangre Para ver como lo han matado Que antes El otro lo hemos hecho mal Pues mira Está aquí Y ahí viene el bicho Vale Me dan munición Oh Brian Tengo a otro La identificación Dice Robinson Gracias Se lo diré a su familia Así que tenéis Familias Conseguisteis secarlas Cuando empezó todo No puedo disculparme Por tener Suerte O más que otros Sí Algunos pudimos salvarlas No todos Pero Algunos Eso es Eso es genial Bien por ti Esto es El nido Estoy no de mierda ¿Hay alguien? Equipo Bravo Nero Adelante Comandante James O'Brien Responda Si recibe esta transmisión Responde Que tengo que bajar ahí Sí Ahí No pinta bien O'Brien Tengo a tu último Es Cooper Recibido No Hostia Espera Sigue vivo Espera Oye Cooper Cooper Eh Eh Justo aquí Justo aquí Vamos a sacarte de aquí Vale colega Cooper Cooper Adelante Lo siento Salió mal El equipo cayó Vamos Vamos No Joder ¿Qué ocurre Deacon? Cooper Se ha roto las piernas Espera Quédate con él Estoy enviando a otro equipo No 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 Mi traje estuvo expuesto No salga de esta Pasadme a Jane Que venga Jane Ahora Cooper ¿Qué coño te ha hecho esto? ¿Qué ha pasado? Se murió muy rápido No 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 debí venir ¿Estás diciendo que un engendro ha hecho todo esto? Otra cosa El atrapador Cooper Cooper ¿Estás ahí? ¿Qué? Estoy aquí ¿Te escucho? No te lo creo Pensaba que no debería ¿Lo viste? Otra vez Vamos a sacarte de ahí ¿Me estás oyendo? 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 No 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 ¡Espuélame! ¡Espuélame! ¡Espuélame de aquí! Ha muerto Rívido Cambia y corta Atrapador Atrapador Cuidado ¿Por qué me enciende la luz? ¡Múralo! ¿Tienes carros largos, garras? ¡No es rápido! ¡Vamos para el sistema de los perros! ¡Procorro! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Y una mierda! ¡No voy a abortar nada! ¡No es tu lucha! A ver... ¡Ahora sí, cordón! ¡Chatarra, azote! Aquí hay cosas para coger ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Coño! ¡Me lo tengo detrás! ¡Qué susto me ha dado! ¡Vaya hostia! ¡Oh, Dios! ¡Qué rápido! ¡Tengo que repitizarlo! ¡Con muro freno! ¡Explosivos! ¡Eso es el que! ¡Lo hemos matado! ¡El atrapador tendrá un rastreador! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Lo usaremos para guiarte! ¡Qué! ¡Cómo, Brian! ¡Tenemos infrarrojos! ¡Podemos seguir a la horda! ¡Cógelo! ¡Madre mía! ¡Joder! Espero que esto valga la pena, O'Brien ¡O'Brien! ¡Tengo las muestras! ¡Sanjon! ¡Lárgate! ¿Qué? ¡Sal de ahí ahora! ¡Viene una horda! ¡No! ¿Quieres que... Esto es todo lo jodido ¿Los estáis oyendo? ¡Hostias! ¿Y yo por dónde me voy? ¡Uf! ¡Uf! ¡Corre por tu madre! ¿Vale? ¿Estás abandonando la zona de la misión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué? ¿Tengo que matarla? Estoy un poco jodido Estoy un poco no Estoy muy jodido Estoy muy jodido No puedo ir Vale, a ver Vamos a ir moviéndonos mientras Vamos a ponernos un cóctel de salud Un cóctel de resistencia Un... De esto Vamos a marcar una bomba señuelo Vale Vale ¿Y qué queréis que haga aquí? Vale Vale ¿Ya están? ¿Solo hay estos? No vienen más ¿Dónde están? ¿Y me tengo que quedar aquí? ¿En serio? ¿En serio? Dios, 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 Dios ¡Madre mía, Dios, 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 Dios! No veo Igual sí que me hace falta la luz Vale No lo hemos pasado ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué mal lo he pasado, eh! En un momento Perdonadme si... Si habéis visto aquí un poco de pillamientos y tal Pero lo he pasado mal Vale Por ahora... ¡Joder, O'Brien! Vale ¿Lo has conseguido? Sí, lo he conseguido No, gracias a ti Transmitiendo coordenadas Cambio y corto ¡Qué buenas son! Las bombas de señuelo En este juego yo creo que es la clave Las bombas señuelo Te persigue todo el mundo Las echas ahí y te vas corriendo Algunos te persiguen Pero la mayoría se quedan con la bomba Y petan ahí un capazo ¡Uf! ¡Qué mal lo hemos pasado! ¡Qué mal lo hemos pasado! ¡Papísame cuando los dos estéis listos para la evacuación! Igual esta vez subes al helicóptero con ella ¡Uf! Vale, bueno, pues hemos completado La misión No sabía cómo iba a acabar esto, eh A ver, ahora tenemos que volver aquí Mirad lo que os digo Tenemos Wizard Island Necesitamos 25.000 Lo tenemos a 23.400 Y Diamond Lake Necesitamos 25.000 Y está 22.300 Poquito Nos queda Ahora tenemos que volver a... A escapar Vamos a escapar de Wizard Island Es el momento Esto es lo que estábamos esperando Llevarnos a Sara de aquí Y huir lo más lejos posible Aunque no sé... Luego cómo quedará la cosa Nos quedan unas misiones Vaya tirazo Lo acabo de pegar ¿No? En todo el pecho ahí Conforme venía ¿A dónde ibas? A ver Escarapán Y ahora a ti No, si no quiero repararla Ah, vale Que ya está destruida Vale, vale, vale No, porque cuando no está destruida Las puedes sabotear Y te llevas chatarra Y... Y... Oye La chatarra... Mira la nieve, eh Toda virgen Y luego cuando terminas de pasar Dejas todo el surcazo Estos son detalles De este juego Que me encantan Creo que lo llevo diciendo Desde que estamos jugando ¿Qué es eso? Perdón Y te hace esto aquí en medio Lo cojo porque hemos gastado ¿Vale? Un momento, eh Vamos a reponernos Las bombas Que son la clave Como bien os he dicho Hay que reponer De esto Porque luego así podemos ir cogiendo ¿Vale? Esto no puedo Por fin Y menos mal que este arma Es buenísima Y nos la dieron el otro día Con silenciador incorporado Que viene muy bien Bueno, vamos a buscar a... Sara Como os dije el otro día No voy a hacer paradas En los interrogantes Bueno, en tu casa Aunque bueno En este igual sí No, esos son malos Que les den mucho por saquete Nosotros vamos a lo nuestro Por aquí era Por aquí, por aquí Por aquí Cuidado que nos matamos Cuidado que vamos rápido Que la moto ahora se enchufa ¿Vale? Y parece que no Pero te das un hostiazo Contra la pared Te caes de la moto Rompes la moto Y... Y... Y ya está Coño, una aulladora ¿Veis lo que hacen las aulladoras? Llama a un montón de engendros Y te la lían ¿Pero cómo se están cabrones? Lo bueno es que se tropiezan entre ellos Y se caen Lo has visto en un momento Te aparecen ahí cuatro Creo que hasta ahora No habíais visto Lo que te hacía una aulladora Por lo menos en los vídeos No nos había pillado ninguna Esta nos ha pillado aquí Muy... Muy encima la cabrona Vamos a recuperar la moto Vale, al 100% Estamos... A mitad de gasolina más o menos Está teniendo bugazos con la vida Por lo que estoy viendo Pero bueno, nada importante Vamos a lo que tenemos que hacer Hoy tenemos que hacer La misión de Sara Era mi... Lo que yo me había propuesto ¿Vale? Terminar hoy Habiendo sacado a Sara De... 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 De Wizard Island ¿Vale? ¡Uff! Lo hemos saltado por los pelos Vale, yo luego fuera de cámaras O fuera de grabar Como conseguís llamarlo Eh... Intentaré hacer un par de interrogantes De esas para terminar de... De tener completado Wizard Island Y... Y tal Aunque me imagino Que una vez salga de aquí No creo que me dejen entrar A comprar armas No lo sé Habrá que verlo Pero bueno, me da igual En el caso de que no... Esto... Igual habría que haber hecho algo más Antes de llegar a esta misión Pero vamos No lo sé Tampoco me preocupa Vamos a... Hacer lo nuestro Que es lo importante Misiones No tenemos ninguna más activa A ver, vamos a comprobarlo Perdón No, solo hay esta misión Y de hecho te pone Todas las historias adicionales Vale, se ve que después De desbloquear esta misión De desbloquear las misiones Que nos quedan Que son... Nada, si os fijáis Mirad el porcentaje De las historias adicionales Lo tenemos prácticamente Todo al 100% O sea que... Prácticamente Hemos terminado el juego Nos quedará en eso Lo tenía calculado Cuatro episodios Pues este ha ido más Aproximadamente Vamos No creo que haya mucho más Que hacer Ahora tenemos que ir a hablar Con Sara Y vamos por aquí Ah no Temporal... Te impedirá temporalmente Tener acceso A las regiones del sur Vale, o sea que imagino Que iremos al norte La sombra de la muerte Vamos para allá Y hoy a lo mejor El episodio dura un poco más No lo sé Vamos a ver He tenido Una revelación Anoche Un nuevo grupo de reclutas Se unió a nuestras filas Y ya han jurado Han viajado lejos Desde el este El oeste, norte y sur Que llegasen a este lugar En este momento No es un accidente Traen noticias De más campamentos Como el del sur El que hemos purgado Campamentos llenos de degenerados Ladrones, drogadictos y asesinos Estamos bajo amenaza Todos Cada día Vivimos a la sombra de la muerte Pero no la proyectan Los rabiosos engendros que nos rodean Ellos Son parte del plan de Dios Son Parte del castigo de Dios No 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 son los engendros Los que amenazan con destruirlos Es nuestro prójimo Como no Antes que nosotros Hemos construido un arco Para salvar la humanidad Y salvar El conocimiento Y cuando las aguas retrocedan Poder reconstruir Pero en esta era Aquí en el fin del mundo Dios no hará que los océanos Se hacen desde sus lechos Y aneguen a los condenados No Habrá un bautismo de agua No En esta última era Nosotros somos la inundación Nos han elegido Para bautizar el mundo Con fuego Hoy Empezamos una guerra santa Contra todos aquellos Que han provocado la ira de Dios Y llegamos al norte Buscaremos a los depravados O Brian Aquí es en John Estoy hecho Vale Espero que estés listo Porque vamos a hacerlo Ahora mismo Dame tus córdenas Hecho Espera ¿Dónde estás? En el centro de Crater Lake Wither Island Con la iglesia ¿Los desactivaste? Mierda Aún no Ahora voy a hacerlo Llámame cuando estés listo También corto Vale Pues por lo visto Ya lo sabíamos A ver Nada Hay que venir Cerca de la torre Vale Definitivamente El general este Se ha quedado loco ¿No? Loquísimo ¿Vale? O sea Le pasa lo mismo Que a los RIP Me ha recordado mucho Al discurso De los RIP Igual mientras Estabais oyendo El discurso O sea Se ha oído Un poco de Venga Venga hijo de puta Voy a por Sara ¿Puedo entrar? Sara Teniente Wittaker Adelante Mierda Espera Ya voy Vale He que ir a por Sara No me dejan correr Tampoco Ni saltar Agacharme así No me dejan hacer Una mierda Es parte de la historia Y vamos ahí Un poco ¿No puedes montar guardia O lo que sea Que estuvieras haciendo Ahí fuera? Cumplo órdenes No puedo quitarte Los ojos de encima A la mierda Las órdenes Del coronel Eh Vigila esa boca Las cosas Están cambiando Por aquí Y si no Cumples las órdenes Mira si está despejado Todo bien despejado ¿Cuál es el plan? Que cojas tus cosas Nos vamos ¿Cómo vamos a salir? Hay muchos guardias ¿Cómo veas? O'Brien Estoy aquí Vamos a subir al cono Tenemos una oportunidad Recibido Cambio y corto ¿A quién es O'Brien? ¿Dónde vamos? No hay tiempo para explicaciones ¿Lo tienes todo? No volveremos Estoy lista Vámonos Vale, no te alegres Si seguimos a alguien Sí Por si no has leído mi nota Las caras de Dicom Son un poema Me hace mucha gracia O'Brien ¿Quién nos va a sacar de aquí? Te lo dije Te encontré por O'Brien Era el soldado de Nero Que estaba contigo En la noche que subiste A aquel helicóptero ¿Nero? Mierda Muerda No, no, no Esa de ahí Esa bombona Sí Soldado Está prestando atención Este al loro hombre Esa bombona Está justo ahí Oh, nos ayuda No quiero que se caiga Vale, vale, vale Tenemos ayuda Tenemos ayuda Hay compañeros Dejada oír Más guardias Vale, espera Se van Sí Eh, venga Rodeémoslos Vale O'Brien El tipo del helicóptero ¿Viene aquí? Sí Es una larga historia Te la contaré cuando nos vayamos Pero siguen volando O sea Dios Ticón Tendrán recursos Laboratorios Bueno, sí Fijo que sí Mira, pregúntale a O'Brien Cuando lo veas Otro más Vale Me ha quitado la Cuidado Soldado ¿Qué está haciendo? Lo siento señora El área está por ahí ¿Cómo osa Contestarle a un patrón? ¿Sabe el castigo Por desobedecer Una orden? Hemos colgado A soldados Por menos Eso lo sabe ¿Verdad? Me ha enviado El coronel Soldado Me pidió Que le vigila Sí A usted Le mencionó Por su lado ¿Sabe lo que eso significa? Ah, que tengo que ir yo Ahí a Y yo aquí haciendo el parguela Escuchando Perdón, perdón, perdón Hay veces que me empano Vale, vale Claro, yo aquí Estoy empanao Escuchándola Muy bien Muy bien Diréis, aclar ¿Cómo te empanas? De verdad Ah, pues sí No lo voy a negar Cuidado Madre mía Lo hace ella Y todo Qué nivel Maribel ¿Qué? Casi estamos Qué ganas de ver a Husser Tú ¿Quieres venir conmigo? A los Lakers Digo, a ver Pensaba que íbamos a clover de él Y vamos Pero Es que quiero verlo Es como mi hermanote No sé Es que nos quede mucha familia Hoy en día, ¿sabes? Vale Los distraeré Me había visto, ¿eh? Me había visto Me había visto Venga, vamos Ahora, hija ¿Cómo te cuesta? Agachaos ¿Vale? ¿Hemos llegado? ¿Hemos llegado? ¿Hemos llegado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Braille? Vendrá, vendrá Eso lo tenemos Bien Caballeros, llegamos a la cima del cono Donde hay unas vistas increíbles Oh, teniente Le estaba dando a este grupo de nuevos reclutas Un tour por la isla Estábamos a punto de bajar al arca Debería unirse Ah, bueno Caballeros, esta es la teniente Whitaker Está al frente de parte del equipo Que investiga nuevos venenos Contra nuestros enemigos El puto es grido Mierda Matt, solo intentaba decirte Que íbamos a buscar suministros ¿Por qué ibas a hacerle caso a este? ¿Me conoces, Matt? El líder de Lost Lake Lo ha enviado Esto es una gilipollas Es la verdad Ni siquiera conozco a este hijo Corre Él tiene que creer ¡Mierda! Bien Le escucho Se lo digo Es un espía Matt, este tipo está loco Es la primera vez que lo... ¡Esterián! 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 ¿De qué campamento dices que soy? ¿Los que cojones? ¿Crees que miento? ¿Ah, sí? No miento Haga que nos enseñe la espalda ¿Eh? ¡Basta, basta! Es mi último aviso Daremos con la verdad en todo este asunto No darás falso testimonio contra tu prójimo Capitán Curi, ¿es el octavo o el noveno mandamiento? No, me acuerdo bien, señor Dígame lo que vio y no me mienta, hijo Lo sabe En Lost Lane Él atacó a una mujer ¿Qué coño estás haciendo? ¡Cabro! No llevaba camiseta El cabrón tiene un tatuaje Le cubre la espalda Alguna mierda satánica Es como un perro muerto mordiendo una cadena O algo así, como si fuese un papel Le aparté de ella Estaba borracho y luchó como un demonio Pero, ¿qué habría pasado si yo no hubiese estado allí? Haga que nos enseñe la espalda Y veremos quién miente aquí Lo siento, coronel, pero esto es una locura Denle la vuelta Luz es la imagen de Cerbero El can de Hades Que ha apropiado Que fuese descubierto ascendiendo desde el inframundo Pero usted no es Cerbero, ¿verdad? Diconsen, John Está mintiendo Se esconde tras nombres angelicales Y se cubre de mentiras ¡Tú eres Judas! ¿Y usted, teniente? Qué casualidad que estuviera con el errante Cuando vino el helicóptero de Nero Coronel, no sé de qué me está hablando Estaba en el campamento de Nero infestado ¿Cuánto tiempo lleva espiándonos? ¿Cuánto? Además, te lo prometo No está... ¡Mentiras! Lo esperaba, Cerrantes Espero que hombres como él me traicionen Pero una oficial, coronel ¡Fui yo! ¡Fui yo! Coronel Yo Mentí Si buscan en mi bolsillo Encontrarán una radio Porque yo los llamé Los llamé y los mentí Engañé A la teniente Y le dije que necesitaba Que me ayudase con un cargamento Pero... La verdad es que necesitaba un rey Diconsen, John Errante ¿Estás ahí, aquí, Nero? ¿Soy yo, Brian? Errante Lo siento El cabo Sen John no está disponible A veces En la búsqueda de la verdad La sangre de inocentes Se derrama Lo siento Lo siento, querida Liberen al soldado ¿Era a Sarkozy? Sí Y Cury Encierre a este errante Mañana a las 7.00 Se le juzgará Y se le colgará Teniente Ya está bien Tenemos trabajo Cuénteme más Sobre ese campamento Sí, señor Como usted Teniente Por favor Vamos Levanta Levanta Mira como ¿Qué haces? Carapán Vaya tela ¿Cómo está el juego? ¿Cómo está la historia? El puto loco Del general Y nos han pillado Y Madre mía Qué marrón Y te dice Para destruir una horda Dedica tiempo A planear Y preparar el ataque Y yo voy Todo loco Ahí a por las hordas ¿Sabes? Lo único que hago Es correr Y ir matándolos Poco a poco Vale Bueno Por lo visto Eso Nos han pillado Ha venido el puto esquizo Los que estáis viendo Las series de hace tiempo Sabréis quién se es que hizo Y si no Os recomiendo que lo pongáis Eso es lo que quería oír Eso es que la mierda Aún no te ha roto Vale ¿Por qué? Tu tatuaje Un perro muerto Masticando una cadena No se ve todos los días Te investigué Antes de liberarte Estaba No sé Buscándole Sentido Le confiscó esto A la teniente Cuando llegó Al campamento Apuesto a que Es tuyo Sí Es mío Y el nombre De tu mujer No era vez No se llama Sí ¿Has estado Todo este tiempo Ahí fuera? Buscando Sí Me has preguntado ¿Por qué? Es muy simple En mi opinión Cualquier hombre que pasa por Dios Sabe que para encontrar a su parienta No se merece morir en una soga Espera un segundo ¿Me estáis ayudando? Bueno Eso significa que nos van a colgar a todos No vamos a volver El coronel está como una puta cabra Guerra santa Genocidio ¿Pero qué coño dice? Sí ¿Cuál es vuestro plan? ¿Qué vais? Vamos hacia el este Sí Llegaremos hasta Reno Deberías venir No No puedes volver La milicia te disparará en el acto No No me voy a ir sin ella Y tengo que ir al norte Tengo que avisar a ellos Ya es demasiado tarde para eso ¿Por qué? Pasaron la noche despejando el paso Sentiam ¿Qué? Salió un convoy esta mañana hacia el norte ¡Mierda! ¿Seguro que no quieres venir? Sí, seguro Buena suerte Dí con Senja Oye, eh, Curi Cuando le hablé al coronel de mi servicio militar Le dije que odié cada puñetero segundo de él Pero igual no habría estado tan mal Si hubiera servido a las órdenes de alguien como tú Bueno Puede que aún no se ha tardado Bueno, pues por lo visto el Capitán Curi nos ha salvado Seguimos teniendo todas nuestras armas Todas nuestras cosas Aquí hay munición Y el resto lo tenemos a tope Madre mía, si es que estamos chetadísimos Vale A ver, lo vamos a dejar aquí Pero tenemos misiones pendientes Una Carrera contra reloj Conduce al norte Vale, por lo visto Por lo que estamos viendo Van a atacar el campamento de Iron Mike Así que tenemos que ir ahí Lo vamos a dejar para el próximo día La historia está interesante Espero que os haya gustado Tengo que volver a Los Lake Haciendo Me dejan grabar Para salvar a Buser A Ricky A Iron Mike Lo puedo salvar A Sara Pero a ellos Sí A ver Vale, sí Vamos a salvarlo Pero me Lo siento Pero no voy a A rendirme Lo conseguiré Volveré a por ti Y lo juro por Dios Voy a volver a por ti Tengo que ir al norte Por la Vale, espérate Espérate Yo quiero guardar No vamos a Continuar Sin antes A ver Me dejan aquí Guardar partida Guardar partida Vale Guarda Correcto Vale, guardamos partida Perfecto Aquí estamos Y Y nada La semana que viene Volvemos con más Para el sábado Tendremos algún episodio O algún vídeo De algo más Random Tipo Un shooter Puede ser O Call of Duty O puede ser Paladins O puede ser Vete a saber Vale Por ahora Solo sé Que el próximo día Para el fin de Igual lo hacemos en directo O no No lo sé Os iré comentando Por Twitter O por O por la comunidad El muro de la comunidad Del canal Y Y Y lo dicho Se nos ha alargado un poquito el vídeo Pero es normal Estamos en el tramo final Tenemos que ir a salvar a Bucer Y a esta gente Y me imagino que luego salvar a Sara O sea Del tirón Y nada Que espero que os haya gustado Un besico para todos Y para el fin de Ya tendréis noticias Un besico Y chao chao Y chao Gracias.